Quisiera un saludo de Roque, Valero, un saludo, creo que Roque le hizo una canción a la Fitben de Mérida, yo no sé si nos las puede cantar, así sea a capela, aunque a esta hora la garganta aún no ha agarrado calor, y menos en el frío de Mérida, pero quisiera Roque, la última vez que nos vimos personalmente fue en el estreno de la película, conmovedora película, quienes de los que están aquí presentes en el puesto de comando presidencial no han visto la película, levanten la mano, imperdonable, tienen que verla, imperdonable, tienen que ver la película hoy mismo, eso es una película que realmente dibuja el momento histórico y a Bolívar. Yo quiero felicitar a Luis Alberto Lamata una vez más, a Roque Valero, a todos los actores, actrices, a Jorge Reyes, a todos los actores, bueno, que participaron de Cuba, de Haití, de España, bueno, de Venezuela, un proyecto maravilloso, y como eso tiene que seguir el cine venezolano despuntando y brillando en el mundo, este año se han hecho tres películas de Bolívar, y las tres son brillantes, el diario de Bucaramanga por Simón Pestana, la están presentando en Londres esta semana, nuestra Bolívar, el hombre de las dificultades de Luis Alberto Lamata, y el otro Bolívar también, de Beto Arrebelo, donde actúa este primer actor internacional de Venezuela, Edgar Ramírez, extraordinario, ¿verdad? Extraordinario, Bolívar en el 2013, brillando. Adelante Roque, unos comentarios, la canción y algunas orientaciones. La película va bastante bien, hemos estado recolgiendo todo el país, gracias al apoyo de las gobernaciones y las alcaldías, estamos llevando la película a todo el pueblo de manera gratuita, porque nuestra película es una película socialista, y creemos en la igualdad de oportunidades, y la persona que no podía ir a cubrir una sala de cine y comprar un ticket, pues nosotros le llevamos la película hasta las plazas. Y aprovecho la oportunidad para agradecerle públicamente también todo el apoyo que usted nos brindó, gracias al boicot de la empresa privada que intentó sacar la película de cartelera apenas empezando, boicoteando la película, y contamos nosotros con su apoyo incondicional. Me encuentro acá, pues, dando un granito de arena con el ministro, desde mi trinchera como ocultor, fui invitado a componer el tema para la Fitben, el tema se llama Donde yo nací, y hablo un poco acerca de lo maravilloso que es nuestro país, y esa autoestima que a muchos opositores les hace falta para que entiendan que viven en el mejor país del mundo. Donde yo nací, la poesía está presente, tú la puedes mirar, donde quiera que vas. Donde yo nací, tengo playas y montañas, donde puedes nadar, escalar y soñar. Es tan divertido el lugar donde he nacido, que te invito a venir, pa' que puedas volar conmigo. Donde yo nací, la alegría no se duerme, el sol sale de pie, donde quieres lo ves. Donde yo nací, tengo miles de colores y se mezclan aquí, una raza sin fin. Es tan divertido el lugar donde he nacido, que te invito a venir, pa' que puedas volar conmigo. Aquí puedes nacer y volver a nacer. Donde yo nací, las estrellas se ven más cerca, el cielo comienza. Donde yo nací, la esperanza se siente fresca, no dudes en venir. Donde yo nací, las nubes te pueden soñar, nació toda la gente buena. Donde yo nací, la esperanza se siente fresca, no dudes en venir. Donde yo nací, donde yo nací, las nubes te pueden soñar, nació toda la gente buena. Este es mi país. ¡Qué día, Venezuela! ¡Qué bueno, Roque, gracias! Yo quería despedir el pase, presidente, mostrándole esta imagen. Este es el mapa que dibujó nuestro comandante Chávez, el mapa estratégico turístico nacional. Lo dibujó en 9 de noviembre del 2004. Y aquí usted ve los ejes que él dibujó, el eje del Caribe, el eje central, el eje Orinoquia y los puntos, los polos de desarrollo turístico distribuidos en todo el país. Nosotros estamos con nuestro moral, siguiendo el legado de Chávez, siguiendo sus ideas y trabajando por que sus planes, que su proyecto de este país potencia, prevalezca la justicia, la igualdad y la paz para garantizar no solamente la vida en Venezuela, sino aportar para la vida en todo el planeta. Muchísimas gracias, presidente, por todo su apoyo en la inauguración de esta FitBank, por todo su apoyo a la industria del turismo nacional. Y bueno, le devolvemos el pase para que siga usted dando estas tremendas noticias hoy para la industria turística nacional, para la economía y para la sociedad en general en este gobierno de calle que sigue cosechando, cultivando bienestar para nuestro pueblo. Gracias. Muy bien, extraordinaria canción que nos transmite no solo el ritmo, sino el optimismo. Ritmo con optimismo o el optimismo convertido en ritmo que al final es lo mismo. De una patria que encuentra su camino a la felicidad todos los días. Construimos nuestra felicidad día por día. Y vamos pasando por encima de la trilogía del mal, de los amargados, de los que sabotean, de los que solo saben desearle el mal al prójimo y destruir la patria. Y en este caso tengo seis meses, como ustedes saben, de presidente juramentado, electo por ustedes, por nuestro pueblo, designado por el comandante aquel 8 de diciembre. Y bueno, ni un solo día, ni siquiera del beneficio de la duda, pero no importa, ni pido cuartel, ni doy cuartel. Vamos a la batalla, todo el pueblo, a la batalla constructiva de la patria, todos los días. Aquí no se para nada, aquí no se para nada. Por el contrario, vamos avanzando en cada plan. Ahí está turismo venezolano, Fitben. Doy oficialmente por inaugurado, hoy 24 de octubre del año 2013, la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, Fitben 2013, desde la ciudad de Mérida. Felicidades Mérida, felicidades a todo el pueblo, a su juventud, a sus mujeres, a sus trabajadores, a sus estudiantes, a los profesores, a los adultos mayores, a todos, felicidades. Disfruten la Feria Internacional de Turismo, a todos los visitantes que están llegando del mundo, varios países del mundo tienen allí sus stands y están activándose, mil cosas. Yo quiero decirles a todos los operadores turísticos que trabajan decentemente, que vengan de afuera o sean de nuestro país, cuenten con el apoyo decidido. Ministro Izarra, aquellos que están especulando con los raspa tarjetas, vamos a rasparlos. Legalmente, no, estoy hablando. Vamos a rasparlos, no tienen derecho a estar robando a nuestro país. Esos dólares le pertenecen a nuestra patria, a nuestro pueblo. Y no para que unos raspa tarjetas promovidos por algunas operadoras y algunas líneas aéreas estén robando a nuestro país. No. Y a los venezolanos que lo hacen, les hago un llamado a su conciencia. Sea quien sea, haya votado por quien haya votado, lo que está haciendo es un error. Le está haciendo un daño a su patria. Además que es un delito. Yo llamo a la reflexión a aquellos venezolanos que se hayan prestado por cualquier circunstancia a que hay un Estado social que lo protege a usted de distintas formas. Le garantiza a sus hijos la educación, le garantiza la salud, el derecho al trabajo bien remunerado. A través de la misión alimentación, la alimentación. Cuánta cosa hace el Estado social revolucionario para proteger a todo el pueblo, todos los días. Le garantiza el turismo social. Nadie tiene justificación para prestarse, para saquear nuestra patria. Así sea un raspa tarjeta o así sea los raspacadivi. La burguesía parasitaria amarilla cadivesca. Los cadiveros, pues. El cadivismo. Que es robar al país perforando los sistemas de control en cadivi. No tiene razón Luis Vicente León, que dice que la culpa de la situación económica es que hay control de cambio y control de precios. ¿A qué quiere? Que liberemos el control. ¿A que se vendan los dólares para que se los chupen y se los llevan? ¿Y quiebran este país? Jamás. Si así hubiera sido desde hace 10 años, los 550 mil millones de dólares que invirtió el comandante Chávez y la revolución en salud, en educación, en infraestructura, gran misión vivienda, no hubiera sido posible. Si hubieran llevado los 550 mil millones de dólares que siempre nos cita el profesor Giordani, para sus cuentas en el exterior. Nosotros vamos a transformar el sistema de cadivi, pero va a seguir habiendo un control soberano de los dólares de la república por nuestra república, a través del Estado. ¿Y control de precios? No, que vamos a un sistema superior. Señor, vamos a restablecer los equilibrios en los precios. Verán, estamos en el plan detallando. Vamos a restablecer el equilibrio en los precios. ¿Liberación de precios? Luis Vicente León, lo digo porque tú lo declaraste, pues. Es tu opinión, la respeto, la respetamos. Pero no, gané en el gobierno ustedes primero. Que la burguesía se instale aquí en Miraflores y libere los precios y libere el dólar y haga todas las marramucias del pasado. Y nos tendrán las calles a nosotros luchando. Primero, vengan para acá. Échenle pierna, pues. A ganar acá el poder político del pueblo venezolano. Aquí, vengan para acá. Mientras aquí esté un presidente chavista, patriota y revolucionario, habrá un Estado fuerte protegiendo al pueblo venezolano y defendiendo sus riquezas y sus recursos. Así de sencillo. Para que lo tengáis claro, pues. Para quien lo dude, para que lo tengáis claro, Luis Vicente León, tú eres un opinador. Yo no estoy, estoy referiéndome a tu opinión que acabo de leer hace unos segundos, a través de una página que publica tus opiniones. Yo sé que tú expresas una opinión porque es tu concepto. Tú tienes un concepto capitalista, neoliberal, eres asesor de capitalistas en el mundo, inversionista. Está bien, es tu concepto. Pero sé que detrás de ese concepto está la gente que representa la derecha venezolana, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tienen ese mismo concepto. Venirse a Venezuela, acabar con los controles de cambio y chuparse completo los dólares de la renta que le pertenecen al pueblo venezolano. Y que el comandante Chávez logró defender, capturar para distribuirlo en salud, educación, vivienda, etcétera, etcétera, alimentación. Bueno, vamos a ver una prueba de estas inversiones. Aquí están. Coloquen en la pantalla. Fíjense, estábamos inaugurando Fitben. Y ahora vamos al teleférico.